Según cuenta la historia, entre finales de los años 80 y principios de los 90, la agenda musical en Europa supuso un paréntesis en los avances y las técnicas a utilizarse dentro de los ritmos bailables, una materia en la que los europeos son unos expertos. A pesar de ello, el prestigio que recibió en Europa la corriente musical Space no tuvo el mismo impacto en América del Norte. La razón de esto es simple, aplicando una sencilla operación comparativa, con ello determinamos que los fanáticos a los ritmos bailables en el viejo continente tienden a preferir sus gustos, enfocándolos más hacia la calidad que hacia la imagen que pueda proyectar un artista. Esto queda demostrado por medio de este grupo alemán de estudio, Hypnosis, que tenía la natural aspiración de prosperar en el entramado musical del nuevo género, con este fantástico super sencillo titulado Lost in Space, y que con tan solo ejecutar un sencillo como este que refiere ya un trabajo impresionante, haciendo entender que el artista y el arte son inseparables, dejando en claro que cambiando un solo detalle, cambió todo en 1992. Lost in Space Lost in Space Lost in Space Lost in Space Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.